Y se quedó impresionado, sí, lo he dicho que conoce a un guitarista en Almería, almeriense, el guitarrista, y se quedó alucinado. Ese chaval de 14 años toca una forma increíble. Mientras tanto Camarón había estado en Estados Unidos y había llevado el flamenco a Estados Unidos. Camarón, Paco Lucía, muchos guitarristas, muchos artistas flamencos. Entonces Chick Corea, inspirado con esta nueva moda, compuso una canción llamada Spain. Hoy van a tocar una versión de Michel Camilo y este guitarrista que es José Fernández Torres, que por cierto es Tomatito. ¡Gracias! 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 Música 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 Música